Música Te voy a decir que llevas la empresa como el culo. No eres más que un delincuente jugando a ser empresario. ¡Mircum! 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 ¡Te voy a matar! ¡Para ya! ¡Miguel! ¡Basta! ¡Basta! ¡Por favor! ¡Suéltame, coño! Me he comportado como un gilipollas y un cobarde. Y he llegado a la conclusión de que estoy endeudado contigo. Y habiendo abortado más. Miguel, no sé qué... Mira, Laura, lo que quiero decirte es que el pasado no se puede cambiar. Pero no quiero volver a perderte. ¡Aquí hay uno! ¡Venga! Cuidado, que quema. Está vivo, está vivo. Yo no le quería hacer daño. Yo no le quería hacer nada, de verdad. Yo solo me defendí. Yo sé que a veces no soy un buen hijo. Pero es que... Es que yo no puedo estar con ustedes, ¿entiendes? Son mis hermanos y mi familia. Y tengo que estar ahí con ellos. Yo no voy a aguantar que me peguen más. No lo voy a aguantar, eso. Yo no lo entiendo. Para mí, ¿quién lo hace por lo de mamá? Pero yo no tengo la culpa de eso. Y yo era muy chico ahí. Yo me tengo que ir. Aquí nos van a cuidar. Vale, nos van a cuidar muy bien. Yo no estoy con ellos, ¿eh? No estoy con ellos. No te estoy engañando. Tienes que dejar que entres. Me querés liar... Buque, coño, llevamos horas aquí. Estamos haciendo todo lo que nos estás diciendo. Es amigo mío, coño, por favor. Por favor, déjale entrar. Tienes que dejar que entre, Buque. Hemos ayudado a tu hermano, ¿no? ¿Eh? Por favor, por favor, venga. Pero, hombre, si la chica canta bien. Tiene buena imagen. Sí, canta bien, pero no tiene alguna nonga. Tú sabes cómo a mí me gusta. Así no vamos a acabar nunca, hombre. Hola. Hola. Bien, sí, pasa. Pasa, vale. Esta, esta, sexta, tío. ¡Sesto! Olé, olé. Heidi, Heidi, espérate un momento. ¿Qué pasa? ¿Me han preseleccionado al final? Lamentablemente no, no. Pero yo he visto que tienes talento. Lo que pasa es que te has dejado dominar por los nervios. ¿De verdad? Sí, 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 sí. Tienes que controlar un poquito eso. La respiración, los nervios, cuestión de diafragma. Vamos, yo te puedo enseñar. Coge aire. Vamos, así. Ahora va. Suelta. Otra vez. Hola. Sigue haciendo este ejercicio y entonces aprenderás a proyectar bien la voz. Eso, eso. Porque todavía nos falta el... Este, el... El rack. El rack. Nos falta el rack. Bueno. Necesitaremos mesas de trabajo, lámparas, incluso papel. Y eso lo busco yo, tío, porque la gente tiene unas cosas a la calle guapísimas. Bueno, vale. Yo redondo el presupuesto y luego especificamos, ¿vale? Vale. Lo importante son los ordenadores. Vale. Yo tengo uno, tú tienes otro. Yo no tengo, yo quiero uno. Y si a ellas, por favor, estamos intentando trabajar. Papá. ¿Qué? ¿Y si no nos quieren devolver a Borja? ¿Y por qué no nos van a querer devolver a Borja? Ellos solo quieren el dinero. Y el dinero está ahí, preparado. ¿Os han pedido mucho? ¿Qué más dan la cantidad? Les hubiéramos pagado lo que nos hubieran pedido. ¿Y por ti más? Más. Claro. Eres el mayor. Yo no debía haber corrido. Debía haber peleado. Escúchame, Miguelín. Eran tres contra dos niños y una tata asustada. ¿Qué querías? ¿Que estuviéramos sufriendo ahora por dos en vez de por uno? Por lo menos yo podría cuidar de él. Miguel, ya sabes que por las noches tiene que tener una luz encendida. Y ellos se la van a tener que encender. Menudo Borja dando el coñazo. No le van a hacer daño, ¿verdad? No, por supuesto que no. Ellos saben que no lo tienen que devolver igual que se fue. ¿Lo saben? Sí. Porque si no es así, yo solo viviría para hacérselo pagar. Toma, esto es para ti. ¿Esto es para mí? Sí, un regalo. ¿Un regalo para mí? Sí, me gusta estudiar contigo. Ábrelo tú. Yo me pongo nervioso con eso. No, ábrelo tú. No, ábrelo tú, Isabel. Pablo, es para ti. Tienes que abrirlo tú. No, vale, no, abro yo. ¿Qué es esto? ¿Por romper ellos? Claro. ¿Romper? ¿Es un libro? Sí, el lazarillo de Tormes. A mí nadie me ha regalado un libro nunca. Lo voy a leer. Bueno, eso espero. Para eso están, Pablo. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Entonces ya no estás enfadada conmigo? Pero hablo dudas. Un poquito sí. Escúchame, si te apetece empujar, empuja. Ya lo hemos hecho otras veces, ¿verdad, Eva? Vale, así es. Aquí es. No, no voy a poder. Sí, 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 vas a poder. Vas a poder porque te vamos a ayudar. Tranquila. Eva, aproveche las contracciones para empujar. Venga. Venga, vamos allá. Empuja. Vale. Venga. Venga ahí, venga. Vamos. Ya, ya, ya. Muy bien, lo has hecho genial. Vamos a llevarlo a la ambulancia. Mira, mira qué guapo es. Mira. 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 Mi niño. Mira, de verdad, yo creo que lo hemos sometido a un riesgo innecesario. A ver, mira, mira, listo. La hemos sometido al riesgo que el médico de tu unidad ha creído oportuno por el bien del paciente. Y cuando tú seas médico en tu destino, pues haces lo que te dé la gana. Ya está. Y ahora le pones un suero con oxitocina y en cuanto esté lista nos la llevamos, ¿vale?